Stace Bar Cocino Fusión te recomienda que pruebes el fin de semana el violinista en el tejado con un Speed Vodka y Melón o también una novena sinfonía con un piel de iguana antes de ir a bailar o simplemente una cerveza con amigos en el patio Stace, ¿querés saber de qué se trata? te esperamos en Crisóstomo Álvarez 914 Stace, dale rienda suelta a tu paladar invitan Stace, Cirrus, Pollock, Tucumán y Somnio y Speed